Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para la guerra nada. Para tu amor está mi pecho, para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador, para la patria está Bolívar, para tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre, para tu odio está mi amor, para la guerra nada, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción, para la guerra nada. Para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. Conoce Conoce por títica venezolana 100% cultura urbana y extraurbana El programa que de una u otra manera te hace ver, conocer y sentir Lo que se está haciendo en el cultural en Venezuela Por los venezolanos, por Mágica 2.0 Radio TV Digital, Mágica La voz de la mujer de las comunidades